El contenido de este programa del día de hoy siempre habrá un tema interesante. Sí, sí, mira, a propósito, amados amigos televidentes, de las celebraciones, los ánimos que la gente tiene exacerbados, mucha alegría, mucha comida, mucha bebida, muchas emociones, el aceleramiento de la gente, propios de cuando esperan un nuevo año y demás. Hay una de las cosas que se tienden a dar al cierre de año, mayormente el 31 de diciembre, que son las balas perdidas o los tiros al aire. Quisiéramos tratar un poco este tema y crear algún tipo de conciencia y de los daños, riesgos y consecuencias que se tienen. Pero siento que ha disminuido la incidencia de este acontecimiento para estas fechas. Sí. Ya no es como antes, antes se oía mucho, ahora creo, si mi memoria no anda mal, que solo un caso hemos visto. Traje el vídeo, traje el vídeo. No sé si habrá un drama de una muchacha que le dieron un disparo, le cayó un disparo en el coche. Vamos a ver el vídeo del joven para entonces hacer los comentarios. del irresponsable. ¿Ustedes creen? Sí, pero debieran de perseguirlo, ¿verdad? Sí, no, es que se supone que además hay una ley que prohíbe hacer este tipo de cosas, si hay una sanción que se tiene. Vamos a poner este... Cuatro del país entero. Tengo, vamos a... Específicamente este artículo que estuve buscando... Creo que es un poco tomando en cuenta lo que pasaba antes. De la resolución 0805, específicamente quise traer este porque es muy largo, lógicamente. Y es para que la gente entienda, o sea, que lanzar tiros al aire no es cualquier cosa y que hay una responsabilidad que cae sobre la persona que intenta hacerlo. Dice así el siguiente... ¿Cómo se le llama? A los acápites de... Sí, a un acápite. Un acápite, perfecto. Que si se prueba que la bala perdida fue disparada por un arma legal... La legal, porque las que son ilegales es difícil de identificar. Sí, la pueden ocultar. Ese sería el caso, sería el caso en que se localiza el arma, ¿verdad? Se identifica el propietario y la persona que se le ha concedido la licencia para su porte y tenencia, siendo por vía de consecuencia, esa persona es civilmente responsable de los daños causados y no se tratará como que fue una bala perdida. O sea, se trata en el caso penal, amado, ahí me puedes aportar. O sea, de que usted es el responsable de disparar a lo que usted causó daño y mucho peor si es a una persona que no va a quedar como que no fue que dispare al aire, sino a los terceros que usted dañó o a las propiedades que dañó por tirar esas balas al aire. La gente tiene que saber, tiene que saber que cuando se hacen estos disparos al aire, usted no tiene control donde va a caer. Usted puede matar a una persona, puede dañar propiedades privadas, puede herir a alguien. Los animales también le causan una situación de desorientación a los perros, más que todo, que son personas que sienten. Mira, por ejemplo, lo que sucedió en Alemania, no específicamente con tiros, pero sino con fuegos artificiales. ¿Tú sabes cuántos animales murieron? Monos, monos, chimpancés. Además de 400 animales. ¿Y de los disparos al fuego artificial? En el caso de Alemania, fueron, en el caso de los chimpancés, los monos, hay otro también de esa misma especie, que fueron 30, solo quedaron muy pocos. Y las pérdidas millonarias. ¿Qué te dice eso? O sea, nosotros no podemos, tanto los fuegos artificiales, como bien dice Amado, han disminuido el uso. La gente, al parecer, ha creado conciencia. Ya no es una venta abierta, como antes en los colmados tú podías y compraba a los niños y demás. Y eran muchos los casos de gente que resultaba herida, quemada, y con lo de las balas perdidas, que es peligrosísimo, y además las sanciones que se pueden tener, o que puede usted tener, si causa un daño a terceros o a la propiedad. Mucha gente cree que los portadores de armas de fuego y los que las portan de manera legal o ilegal, no importa, creen que eso no se va a saber. Estamos equivocados. Hay un estudio, hay un análisis que se hace, que se llama análisis de trayectoria de las armas de fuego. El análisis de trayectoria, porque las armas describen una función física. O sea... Tractoria física. Exacto. El cañón de un arma de fuego, el cañón de un arma de fuego, tiene por dentro una cestría. Sí. Que le da la vuelta así. Sí, sí. Cuando la bala sale, miren aquí cuando sale, cuando esa bala sale, describe dos movimientos. Un movimiento de rotación sobre su propio eje. Sí. Y un movimiento de traslación, que es el impulso que le produce la pólvora y la pólvora, porque el fulminante quema la pólvora para que el plomo salga. Y la resistencia del aire provoca entonces la sismoide. Exactamente. Entonces, eso describe una elipse. Sí. Cuando se levanta la escena del lugar donde cae el plomo, ahí nos da... Se aplica una serie de técnicas para que nos dé una distancia aproximada de esa elipse y vamos a ir al lugar de donde se originó ese tiro. Claro, no va a ir directamente a la casa del que disparó, sino es un lugar aproximado. ¿Qué es lo que se hace? Se describe, se describe un parámetro a la redonda y entonces se averigua quién tiene arma por ahí. Si es legal, se hace mucho más fácil identificarla. Claro. Verá. Pero si no, el tipo puede esconderla, botarla, enterrarla. Ahora, si es legal, lo que hay que hacer es un estudio de balística para ver cuál de esas armas fue disparada. Inmediatamente. Y si esa persona no tiene forma de explicar por qué disparó, indudablemente que sería esa persona la que hizo el disparo. Pero además está el hecho de que el análisis balístico... Bueno, las estrías crean una marca única. Como las huellas dactilares. Como las huellas dactilares de cada arma. Eso es así. Cuando se analiza el plomo que cayó en un lugar y se analiza el arma que teóricamente lo disparó, si coinciden las marcas, tanto del plomo como las que están en el cañón, que es lo que dice Fulvio, es como si fuera una huella dactila, indudablemente que fue esa arma que disparó y usted está metido en un problema. Así que no se puede uno jugar mucho con eso. Pero mira cómo lo vemos. Mira cómo vemos ese vídeo. Eso es técnica. Y se supone que quienes lo hacen, lo hacen de manera orgullosa porque usted está disparando al aire. O sea, es que hay que... O sea, tú piensas, ¿qué tiene una gente en el cerebro? O sea, ¿qué tiene en el cerebro una gente que está con una pistola disparando al aire, grabándose, y otro idiota grabándolo, haciéndose... Sí. Para dejar una marca, una prueba. Exacto. Entonces hacen el vídeo. O sea, ahí tú ves que no tienen nada en la cabezota de que aparte de que están haciendo un acto demasiado irresponsable. Tienen clinejas en la famosa trenza. O sea, están acometiendo un acto de irresponsabilidad mayor y grabándose también. Como que para ellos eso no es nada lo que están realizando. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Buenas. Buen día, Carolina. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, Amado José. Bueno, haciendo un aporte a lo que el magistrado Amado José dice sobre la estría del cañón, el proyectil al impactar puede deformarse. Entonces no se le puede hacer una prueba. Sí, es verdad. Desde los estriados del cañón. Sí, sí. Desde el ánima del cañón. Pero entonces existe que cada arma percuta diferente en el culote del casquillo. Sí. Y también al ser extraído, si es de la pistola, el extractor marca el casquillo. Sí. Porque ya tenemos tres marcas que tienen un casquillo. Pero, por ejemplo, si el plomo está tan destruido que no se le puede hacer el análisis de balística y tú botas el culote, que es la parte de metal, si tú lo botas o lo escondes, ya no tendríamos cómo probarlo. Pero es cierto. Hay un libro... No habría que probar. Otra prueba es que cada propelente es diferente. Sí. Y si el cañón tiene residuos de ese propelente, se prueba que ese arma fue el que disparó. Lo del culote no te dice... Lo del casquillo no te dice exactamente qué arma disparó, pero sí que marca. La aguja marca de manera diferente dependiendo del arma. Te dice si es una pistola Smith-Wason, si es una Glow, te dice si es una Seed Sauer. Te dice... Bueno, te dice qué tipo de pistola disparó. Y eso, para la investigación, discrimina. Uno va reduciendo búsqueda, que esa es la ventaja. Efectivamente, hay muchas cosas forenses que podríamos tratar un día en un panel que se haga con las personas que tenemos conocimiento sobre este tema. ¿Cómo no? Aquí está Francisco de Macorre. Sería interesante. Vamos a hablar con producción para que haga un programa en ese sentido. Hay cámaras. Ustedes pasen buen día. Muchísimas gracias por su aporte. Hay cámaras que, por el sonido, envían inmediatamente a los... La distancia de la ubicación de donde se originó el sonido. Hay fórmula física. La distancia tiene que ver con el sonido y la velocidad. Ya se conoce la velocidad, ya se tiene el tiempo de cuando se escuchó y tú puedes transportar y por fórmula saber la distancia y te va ayudando también. Es como los truenos. Cuando tú ves la luz, si tú marcas tu reloj y tú ves la luz del trueno, cuando tú oyes el sonido, tú dices, bueno, pasaron dos segundos. Con esa primera información, tú puedes hacer un cálculo matemático. Ya tú conoces la velocidad y la distancia. Pero se realizan esas técnicas aquí para... Sí, hay posibilidad de hacerlo, claro que sí. No, pero si se hacen. Cuando se quiere. Cuando se quiere, se hace. Se oye muy bonito, muy científico. Yo en investigaciones he hecho análisis de trayectoria. Por ejemplo, yo fui uno de los que participó junto con dos magistradas más en la investigación del caso de este fiscal que mataron en Puerto Plata, el Ceballos, el fiscal Ceballos, que lo mataron en Puerto Plata. Y nosotros hicimos una investigación con un trabajo de análisis de trayectoria. Determinamos incluso de un grupo de personas quién fue que disparó y quién fue que lo mató. Solo con el análisis de trayectoria. O sea, si se quiere, se puede hacer. Y hay técnicas y hay gente con conocimiento para hacerlo. Es un asunto de voluntad, por eso se refiere. Y son cosas que no conllevan, vamos a decir, grandes inversiones. Muchos negocios, muchas casas tienen cámaras. Pero ¿qué te dice la policía cuando tú vas? Tráeme los videos de los vecinos. O sea, son cosas que te molestan, que te irritan. Ah, que allí es que tienen la batería que te robaron. Ve donde fulana, ve a ver. Y la Procuraduría tiene un departamento investigativo, Carolina, de gente especializada en investigaciones. Sí, sí, lo tiene, lo tiene. ¿El DNI no es el de investigación? Sí, pero la Procuraduría tiene un equipo de investigadores entrenados por el FBI. Lo único que no se le está dando uso. Pero lo tiene. Son 40 profesionales del área médica, del área informática, abogados, hay de todo. Es un equipo de 40 personas. Lo preparó Domínguez Brito. Pero 40 en el país. Sí, sí, sí. Lo utilizan para, la idea era utilizarlo para grandes casos donde se necesitaba una investigación sin mácula. Y entonces se entrenaron, se formaron, pero... Y ante todo esto, más allá de lo que pudiéramos desear que se dé y que se intentó, que se intenta hacer y que no funcione, ya sea desde el Ministerio Público o las instituciones de Zaval Guadar, y de dar respuesta a situaciones y casos como este, hay una realidad. La gente, por Dios, los caballeros que son más quienes cometen este tipo de barbaries y responsables de usted estar haciendo disparos al aire, no lo realice. Porque usted puede matar a una persona, de manera inútil hacerlo, porque no es que usted quiere matar a nadie, sino por estar en una celebración que no es la que conlleva para cerrar un año. Ahí hay un... Cero disparos al aire. Homicidio involuntario. Y que no sería tratado como balas al aire. Así es, así es. Bueno, señores, nosotros vamos a... A la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tendremos una interesante entrevista con la politóloga Antonia Santana, con quien vamos a conversar a ver cuáles son los retos de este año electoral 2020. No se vaya, porque esto apunta a ser una interesante intervención, una interesante entrevista. Nosotros volvemos con más contenido en un momentito. Vamos a la pausa. Regresamos. Esto es de mañana. Regresamos. Regresamos.